Buenas 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 Bueno, pregunta por el coche, a ver que te dice Eh, una pregunta Dígame Eh, mira Bueno, que antes en la ciudad he tenido un accidente Ahí con un vehiculo en un semáforo Y que he traído el El coche hasta aquí Que lo vengo a recoger Aquí no No se ha llegado ningún Coche, caballero A lo mejor Le ha llamado otra empresa de mecánicos O le ha cogido la llamada un estafador o algo Porque aquí no ha llegado ningún vehiculo Un estafador Jajaja Voy a demorar mecánico A ver que pasa con el coche de mi chofer Eh, mecánico Creo que viene ya Creo que viene ya Este hombre Ahí está ¿Listo? Vamos Venga Vayan subiendo al coche que ahora voy que tengo que hacer la llamada Sí, claro, señor Befe Oye, una cosa, el coche al final que se lo llevo la urba, ¿no? Sí Eh, sí, parece que sí Bueno, te comento Eh, ¿tienes el número ahí del mecánico? Eh, sí A ver, pásamelo Voy a hablar con él Bueno, luego me lo da, luego me lo da, luego me lo da, tranquilo Vale ¿Quieren que le lleve a mi coche? Sí, sí, que se ha llevado el coche a la grúa De acuerdo ¿Condezco yo o...? Hombre, deja conducir al señor Belfort que es su coche, hombre No hace falta Eres chofe pero no 24 horas, hombre Abra, abra, señor Belfort Nada, deja subir ¿Ahora? Espere, creo que... Espere un segundo ¡Señor! ¿Le ha roto la ventanilla? Hola, buenas ¿Le ha roto la ventanilla? Sí, bueno, ¿la han llamado a ustedes? Pues le he enviado un mensaje yo Le he enviado un mensaje yo, sí, sí Pero era para preguntarle una cosa Que a ver dónde estaba el vehículo de mi chofer Que creo que estaba para reparar Pero bueno, ya que está, mire Mi compañero ha roto la ventanilla del señor Belfort No sé si puede hacer algo usted Aquí Sí, pero lleven al taller, me la acercan Le pongo una ventanilla de sustitución en 3 minutos Pues aquí va a ser complicado Sí, no, ahora se la llevaré Primero voy a hacer unas cosas con estos señores Y ahora iré Porque aparte tengo el capó un poco levantado Si quiere puedo traer la crua y me lo llevo Y luego se lo traigo No, no, es que necesito el coche Ahora iré hacia allí Quedamos sin coche Muchas gracias Vale, pues le espero allí Disculpe, señor mecánico Vale, si les deje ¿Les deja entrar ya el vehículo? A ver Ahora Disculpe, señor Belfort La cuenta del mecánico me la pasa a mí también Que yo se la pago No se preocupe Una accidente la tiene cualquiera Madre mía, lo presta Ah, qué buen día hace, ¿no? ¿Cuánto le ha costado este vehículo? Eh... 50.000 creo que me costó Hay dinero aquí, eh Este vehículo, pero si tengo yo el semafro abierto Hay dinero, hay dinero No, no, no hay dinero Aún lo estoy pagando Es un préstamo que me... Que me hice a mí mismo ¿Eso qué? Es humor de banquero, ¿no? Hacerte un préstamo siendo banquero Eso está un cachondo, eh Sí, sí, sí No, pero es que... Se va a reír y creerá que... Que le diga un broma, pero... Tengo que pagar los intereses igualmente Pago unos menores por ser trabajador del banco, pero... Mira, era este ¿Ve esta tienda de vino de aquí a la derecha? Oh, sí, 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 sí Vamos a bajar a verlo Espera, ¿qué? Voy a aparcar aquí delante Bueno, a ver... Oye, eh... A ver si... A ver si nos comportamos, eh Madre mía, te veo un poco verde aún, eh Para ser mi chofer personal A ver... A ver... Es el primer día Bueno, venga... Parece que está cerrado, pero... Pero esta tienda de vino, pues... Hablé con ellos Pues... Es estupendo, sí ¿Pasa que el interior se puede ver o está cerrado aún? Está cerrado Está cerrado, vale, no se preocupe El interior imagino que lo podremos ver en próximos días, ¿no? Mmm... No sabría decirle O sea, yo lo miré para... Porque aquí me dijeron que podían hacer entregas y... Y comprarles el... El... El género, los vino Ajá Ahí hay un callejón, creo, ¿no? Tiene... Tiene... Un garaje... Aquí al lado o algo Eh... Sé que tiene un... Como un muelle de carga y descarga para... Dos camiones Vale Usted tendría que traer el... Supongo que le harían traer el género a alguna de estas dos puertas No sé si es el mismo local o no Vale, perfecto Más que nada para guardar los... Los camiones, ¿sabes? Sí, sí, o sea, vendrían aquí, lo descargan y... Vale, está... El mismo local Está muy bien, está muy bien Mira, mirad ahí arriba Sí, esta... Esta parte de adelante sí, pero ese no sé seguro Porque al... Si no es un poco raro que tengan dos puertas Sí, bueno, el cartel... El cartel tendrá que cambiarlo Tendrá que poner... Eh... Sullivan Soils & Vines Company Pero bueno... Eso es lo de menos No, pero... Creo que no... O sea, yo no le estoy diciendo de que usted trabaje aquí Usted trabajará en el... O sea, yo pensaba que usted quería el viñedo Pero yo le digo que aquí podría vender... Eh... El vino No hombre, no, eh... A ver, la idea es... Ya lo iremos comentando más adelante, ¿vale? Pero la idea es que el viñedo pasa a ser mío también Y además tendré locales que es donde se venderá Que es donde tendré la oficina, ¿entiendes? La idea es eso Ah, vale, vale, vale Por eso... De apuntarme también un gasto de... De la oficina De la local y de la luz Exactamente, exactamente De la oficina De todas formas, yo ya le... Me comunicaré con usted por teléfono porque tengo que detallar un par de cosas aún Pero luego le llamo y le confirmo que... Que estoy pendiente del tema de la oficina, ¿vale? O sea, será los viñedos junto al sitio de procesamiento que está enfrente de los viñedos y... Por eso le he preguntado cuántos métodos tendría la oficina esta Más o menos, aproximadamente, por dentro Pues no lo sé, no lo sé Ya le dije que hablé con el dueño por teléfono Y que me dijo que estaría interesado Pero claro, o sea, si usted vende aquí ya no creo que quiera comprar a ese dueño Porque le va a quedar el negocio No, pero yo hablaré con él Hablaré con él para quedarme con esta empresa Le haré una oferta, no se preocupe Perfecto Bueno, pues ya estaría, hablamos por teléfono y eso ¿Les acerco a algún sitio? Ya que se les ha llevado la grúa al coche Pues, no lo sé ¿Quieres ir al mecánico? ¿Quieres ir al mecánico? Aparte del señor Berford también va Y preguntas sobre tu coche Vale, vamos Sí, sí Vamos Venga Señor Berford Lo hace Espera, ahora, ahora Que es... Hace poco tengo el coche y la llave está... No tienen dibujito la llave Entonces no sé si estoy cerrando o abriendo O sea, señor Berford, para aclarar un poco el tema, ¿vale? La cosa es que... Voy a comprar los viñedos, o gran parte de los viñedos Junto al caserón que tiene enfrente, ¿vale? Ahí es donde tiene una especie como de barricas Bastante grandes, industriales Uy, ese hombre, ¿qué le pasa? Ese hombre del fondo, ¿no lo ve? ¿Del fondo o el que está aquí chocándose? El de la izquierda, sí, el de la izquierda ahí, que se está pegando contra el muro No sé, claro No sé, claro Acaba de salir del hospital y el hombre no sabe ni dónde se encuentra Habrán operado Lo peor es que hace bien la marcha atrás para incorporarse, pero luego se vuelve a dar, no sé... No es muy listo En esta ciudad el mecánico se debe hacer de oro Pues vamos a estar allá Bueno, lo que le comentaba, la idea es esa, ¿no? Coger gran parte de los viñedos, tener el sitio de procesamiento justo enfrente Y luego aparte tener una oficina personal aquí en el centro, que es donde se venda el vino Que me la traigan a mí y ya miramos De todas formas, ya le comunico luego, ¿de acuerdo? No se preocupe Perfecto Vale, bueno, voy a aparcarlo aquí porque he visto que tiene el taller un poco liado Buenas Buenas Bueno, pregunta por el coche, a ver qué te dice Eh... una pregunta Dígame Claro, eh, mire Bueno, que antes en la ciudad he tenido un accidente ahí con un vehículo en un semáforo Y... que he traído el... el coche hasta aquí, que... que lo vengo a recoger Aquí no... no se ha llegado ningún coche, caballero, yo creo que a lo mejor... le ha llamado a otra empresa de mecánicos o le ha cogido a llamar a un estafador o algo, porque aquí no ha llegado a ningún... Un estafador... Se lo ha llevado a una grúa... pirata, tú No se, ahora miro... los papeles y a ver si ha hecho aquí o otra empresa Vale, vale... A lo mejor se lo ha llevado a otra grúa A lo mejor se lo ha llevado a otra grúa A ver, tú O sea, al garaje, al parking, al parking central, seguramente Que si voy a tener que ir a comprarme una... una gorra o algo que me la has tirado No te preocupes, hombre Eso corre de mi cuenta Como la reparación, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que me vas a salir caro, tío Me vas a salir caro Entre las gorras, los coches que estás reventando y las grúas que te roban los coches No sé si he hecho yo un buen fichaje, ¿eh? Ya ves, yo me voy, si necesitan algo, me llaman, ¿de acuerdo? De acuerdo, Belfort Vale, nos vemos Que vaya bien, señor Sullivan Y no me sé su nombre, pero que vaya bien Aquí no me ha llegado ningún vehículo al taller, ¿eh? Yo creo que se han equivocado al taller o... O les han estafado a algún timador Estos que van últimamente por la ciudad Que hay bastantes Vale, vale De todos modos, si encuentra el coche, está roto, lo que sea Venga, ese por aquí, le echamos una... Un vistazo a ver que se pueda ver Vale, vale Lo tendré en cuenta Vale, por cierto, caballero Por cualquier cosa saben dónde encontrarme Y... vale Bueno, pues... A ver si... ¿Puedes acercarte a un garaje y a ver si ves el coche ahí? Eh... sí Te espero aquí, que está lloviendo, ¿de acuerdo? Pobrecito Pobrecito, gracias, hombre Bueno, a ver qué ha pasado Dime Tú Tengo malas noticias ¿Cómo que tú? A ver, escúchame, escúchame Tú trabajas para mí, no me puedes llamar tú, tío ¿No entiendes? Me tienes que llamar algo así como... Ripley Señor Sullivan ¿De acuerdo? Vale, vale Bueno, a ver, dígame Dígame, señore Tengo malas noticias Dígame Que... bueno, que tengo malas noticias Que... El coche no... No está aquí Bueno, hombre, pues... Entonces... Eh... Mira a ver si hay taxis No, hombre, eh... Espérate Bueno, venga, inténtalo Si coge un coche y que la policía no te vea Y vente corriendo, ¿vale? Que vamos a ir al Vanilla Unicora a tomar algo Vale, vale Uy, 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 la policía La policía Hostia, tengo la... Tengo la pistola encima, tíos ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido la policía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido la policía? ¿El qué, caballero? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha venido la policía? Que... Pasan mucho por aquí Se cree que aquí hacemos más que reparaciones Y no sé si Aquí... Se mueve lo legal solo Ah, de acuerdo Voy a coger el teléfono, un segundo ¡Sí! Que... Es imposible Y tengo aquí a la policía Al lado En unas calles más al lado Ah, ya veo Vale Has intentado forzar unos coches, ¿no? Eh, sí Vale, pues... Ha saltado la alarma Ha saltado la alarma y la policía ha ido Por eso acaba de pasar la policía por aquí, eh ¿Te han arrestado o algo? Eh, no, no, no Estoy libre Vale, vale, de acuerdo A ver, un segundo Mira, hace una cosa A ver, hace una cosa Que no puedo hablar... Escúchame Mira, vas a hacer una cosa Sí Colócate... Espérate un segundo Un momento Me ha colgado, tío Me ha colgado el tío ¡Me ha colgado! A ver, no me cuelgues, por favor Vale, perdón, que... Se me ha cortado A ver, te comento Eh... Haz una cosa Espérate, que viene un coche ahora Mira, haz una cosa, tío Colócate enfrente de un coche Alguien a quien puedas pegar una paliza ¿De acuerdo? Y cuando baje, pégale un golpe al coche Y cuando baje le pegas una paliza y le robas el coche ¿Vale? Vale, vale Venga, te espero aquí A ver si tienes suerte Vale Madre mía Tengo que explicárselo todo Al bambino Tengo que explicárselo todo Las cosas que hay que hacer El peor acento italiano del mundo, chavales Lo voy a hacer yo, porque si no... A este paso Estás... Estás de coña, pero... Pero bueno, estás de coña, tío Que has robado el camión de la puta basura No es un coche, pero por lo menos tenemos algo en donde movernos Madre mía, pero tío, venga Vamos al vanilla, anda Vale Que ya debe estar abierto Piensa que yo siempre voy a... Piensa que yo siempre voy a lo grande Pues muy bien, hombre, así te vas a comer el mundo Tú sigue así, yo confío en ti Confío Oye, eh He estado pensando una cosa Ya que tú no quieres decir tu nombre He pensado en llamarte... En llamaros a la gente de confianza con... Con hombres de color ¿Te parece? Te voy a llamar señor... Dime un color, el color que más te guste Señor... Verde Señor verde ¿Estás seguro que te quieres llamar señor verde? Sí No, no, a ver Ahora ya que hay cierta confianza te voy a decir mi nombre A ver, dime, dime No me tengas aquí en ascuas Mi nombre es... Donato Mussolini Donato Mussolini, que eres, descendiente del Mussolini En parte sí y en parte no Bueno, no me cuentes más No quiero saber más, la verdad No sé que... No quiero tener aquí a... A la inteligencia italiana Buscándome, por tu culpa De todas formas, yo en nombre en clave te voy a llamar señor... Señor verde, ¿vale? Vale, vale Siempre que no quiera... Siempre que no quiera decir tu nombre por algún motivo Estamos hablando por teléfono Y tengamos miedo a que la policía esté... Pinchando la línea Te voy a llamar señor verde, ¿vale? A mí me puedes llamar señor R Vale Señor R y en... Y en confianza, señor Sullivan o... O señor Ripley, ¿de acuerdo? Vale, vale Y usted, señor Donato Ya está Mira, la policía acaba de pasar por ahí Buenas, ha abierto el... Unicor Buenas Hola, muy buenas ¡Hombre! ¡Mira quién es! ¿Qué pasa, hombre? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué? ¿Te acuerdas de mí? Hombre, de momento bien, de momento bien Me están sableando con la expresión de las cosas, pero bien Y bien que hace, más deberían sablear Que me la lía este parda Ahí va Porque es de la lía de parda ¿Qué dice? Hombre, usted, señor agente O lo que sea Casi me la lía Casi me arrestan por su culpa ¿Qué agente? Que yo que estás equivocado, hombre ¡Ah, es verdad! Señor Montaña Me he confundido de persona A mí no me compare con la mierda A mí no me compare con la mierda madero ese, eh ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal!